Dios, digno, digno y el gran yo soy, no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú, mi Dios. Dios, cantamos santo, santo y eterno Dios, tú eres digno, digno y el gran yo soy, no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú, mi Dios. Dios, Dios, Dios.